Bienvenidos a este Emprepedia Podcast, a este nuevo episodio, como todas las semanas, los martes o los miércoles, en este Día de Maestro, el 15 de mayo, donde pues me acompaña como siempre cada semana mi amigo Christian Reich. Christian, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Paco? Muy bien, muy contento, muy emocionado porque hoy tenemos una invitada especial. Invitada de lujo. Una invitada de lujo y es Renata Sili. Oye. Tratista, internacionalista. ¿Tratista? No sé, la palabra yo siempre es así, tratista, de tratados internacionales. Así en mi mundo, así se le dice a quien sabe, de tratados internacionales. No, pero sí hay que aclarar, ¿no? Sí, de tratado de blancas. Exacto. Bueno. ¿Cómo estás Renata? Muy bien, Paco, Christian, muchas gracias por invitarme a finalmente. Quien también es profesora del TEC Monterrey, en diversos campos ha estado. Sí, era profesora del TEC Monterrey. Sí. Y también entonces lo aprovecho para felicitarlos a ustedes por el Día del Maestro también. Sí. Aquí, este, los dos profesores estrella. Ay, gracias, gracias, gracias ahí por el confeti. Oye, Renata, bueno, este, antes de platicar del tema que es muy interesante este, esta semana, vamos a platicar un poco de tu currículum, ¿no? Este, Renata es licenciada en Relaciones Internacionales, ¿no? Del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Vamos a omitir la fecha de graduación. Ah, por, por, por cuestiones, este, como cortesía hacia. Como cortesía, exactamente. Pero es, es una, casi, casi que se acaba de, de, casi, casi que se acaba de graduar. Tiene como 15 años de experiencia, pero. Pero no se saca de graduar, exactamente. No dan los nubes, pero exactamente. Oye, posterior, eh, ella se fue a estudiar una maestría a, nada más y nada menos que Macquarie University en Australia, en Sydney, Australia. En Relaciones Internacionales también, ¿no? Entonces, de carrera de Relaciones Internacionales, de maestría de Relaciones Internacionales. Posterior, estuvo haciendo ahí algunas cosas en la industria, emprendió un negocio. Emprendió, creo que es muy importante. Este, y, a la par, ella se, se dedicó como directora de la carrera de Relaciones Internacionales. En el Tec de Monterrey, Campus Puebla. ¿Correcto, Renata? Así es, correcto. Y, humildemente, hace poco nos acaba de platicar también, eh... Te voy a interrumpir. A ver, a ver, a ver. Este, también a la par, o sea, de la maestría en Relaciones Internacionales, tuvo ahí una vertiente en Comercio Internacional. Por lo cual, me empiezo a interesar en temas de Comercio Internacional. Claro, en la Ciudad de México. Y, este... Claro, Colegio de México. Así es, soy alumna de la primera generación del diplomado en Negociaciones Comerciales Internacionales del Colegio de México y la Secretaría de Economía. Que tenías unas súper profesoras ahí, ¿no? Así es. Como quien tenías de profesora en Nathalie. Por ejemplo, al embajador Fernando de Mateo, ¿no? Al doctor Gustavo Vega, quienes son los que dan inicio, ¿no? A este diplomado. Y muy interesante también, a raíz de este diplomado, también se genera una... Es un think tank, estamos generando los egresados del diplomado, un think tank, un tanque de pensamiento en Comercio Internacional. Qué hora que está tan de moda en todos estos temas de comercio, negocios, emprendimiento. Así es, así es. Entonces, aprovecho el comercial para Trade Tank MX, que también tenemos, ya está trabajando. Y, pues, este año también nos esperan grandes retos. Oye, bueno, gracias por el paréntesis. Sí, es muy relevante y sí se me estaba pasando. Oye, Renata también es muy activa en redes sociales y está empujando mucho a los alumnos o a los universitarios. Sí, platicas rápidamente de tu proyecto. Ah, que se vayan de intercambio, ¿no? ¿Por qué que se vayan de intercambio? ¿Qué cambia en tu vida ese intercambio? ¿Y qué estás haciendo o cómo estás impactando en la vida de estos alumnos? Bueno, pues, en primer lugar, o sea, pues, por mi carrera yo soy internacionalista. Amo el mundo, amo las culturas. Y desde los libros, o sea, ver el mundo ha cambiado mi vida. Y ahora, tener una experiencia internacional ha sido transformador en todos los sentidos. Porque, pues, encontrarte con cosas ajenas a ti, creo que es una forma de crecer de una manera que no podrías hacer en tu zona de confort, ¿no? Trillado. Entonces, te expone a otras realidades. Incluso hay un estudio, ¿no? Las competencias que puedes desarrollar en un ambiente internacional, la tolerancia, la aversión al riesgo, el trabajar en ambientes multiculturales, desarrollo de otra lengua, etc. Entonces, hoy día, pues, ante la globalización, que el fenómeno creciente de la globalización, aunque haya voces por ahí que digan que quizá estamos en un impasse de la globalización. Exactamente. Mi opinión no es esa, sino que la globalización incluso se está renovando, reformando. Y, por esa razón, los ciudadanos, ¿no? Pensemos, los ciudadanos, todos los ciudadanos de los países que están abiertos al mundo, pues, tienen que tener también, pues, la mente abierta, ¿no? Y una primera intención es, pues, tener esta oportunidad de estudiar, trabajar o involucrarse o tener una experiencia internacional en otro país. En mi caso, pues, ahora como internacionalista y como formadora de internacionalistas, como docente, pues, es indispensable que capturen o que tengan esta oportunidad para que los nutra como profesionistas. Entonces, no solamente como ciudadanos con visión global, sino también para generar valor agregado para sus empresas que tengan esa dimensión y esa visión global. Creo que te hace un profesionista más competente, más capaz y con más habilidades, ¿no? Aparte, yo creo que afortunadamente los tres hemos tenido esta experiencia internacional y creo que al momento que visitamos estos países siempre había algo diferente, un negocio diferente, una costumbre, algo diferente en aquel país que decíamos en ese momento. Exacto. Oye, ¿qué pasaría si esto me lo llevo a México? Claro. ¿No? Y eso únicamente te lo va a dar una experiencia internacional. ¿O qué pasaría si traigo algo de México para acá, no? Ajá. O sea, y es cuando empiezas a también entrar un poquito en el comercio internacional y qué producto podría implementar aquí, o sea, si ya tengo el canal. Ahorita los canales e-commerce que tienes algo y es mucho más fácil mandarlo al extranjero, exportarlo, porque pues ya es un must, ¿no? Como comentas, ya esto ya es, ya la globalización llegó, abre canales y se quedó ya para hacer contacto con todo. Así es. Y retomando lo que me decías, Cristian, sobre la promoción que estamos haciendo en redes, estábamos iniciando con un proyecto que se llama Global Dreamers. Global Dreamers es una iniciativa, es un movimiento que, conscientes de esa necesidad de crecer profesionalmente y académicamente en un ambiente internacional, buscamos impulsar a jóvenes profesionistas y estudiantes a que tengan una experiencia internacional, brindándoles la asesoría, la capacitación, el mentoring, para que tengan esta oportunidad. Y como primer proyecto, en este verano, en julio, es la primera generación, por así decirlo, de jóvenes asesorados que han ganado una beca para participar en el curso de verano en España que ofrece la Complutense de Madrid. Son 11 chicos los que a través del programa de Global Dreamers han ganado la beca de hospedaje y manutención y entonces van a tener su primera, pues no sé si su primera, en algunos casos, experiencia internacional, pero lo importante es que aquí son jóvenes, profesionistas de diferentes áreas, de negocios, de humanidades, de ciencias sociales, que postularon para una beca y la obtuvieron. Y abierto a cualquier universidad, claro. Este específicamente con la Complutense de Madrid, es un programa ya muy específico que año con año en la universidad imparte, pero aquí lo que nosotros hicimos es todo lo que se necesita a veces para impulsar a alguien a que tome esa decisión. Para muchos es muy común tomar un avión o están acostumbrados a salir, a tramitar el pasaporte, pero no todos. Tenemos que recordar que la gran mayoría de la población en México y en muchos países de desarrollo medio, pues no han tenido este tipo de experiencias y a veces es muchas, un principal factor para no aventarse es el miedo o la falta de conocimiento. Entonces, nosotros somos este enlace para que alguien te diga si se puede y cómo lo puedes hacer. ¿Necesitas ser rico para irte de intercambio? No, definitivamente no. Yo creo que esa es una de las principales limitantes. Los mitos. ¿Necesitas ser súper inteligente para que te acepte X universidad? Y aparte, algo, Renata, que acabo de contar, a veces es algo tan pequeño que es, oye, ¿y cómo lo hago para llegar? Y eso ya crea una barrera psicológica de, ya, me da miedo irme de intercambio, ya me da miedo viajar a extranjero porque llego allá y ¿quién me va a recibir o para dónde me muevo? Me voy en metro, agarro autobús y ese tipo de cosas, a veces ya crean la barrera psicológica. Ah, entonces yo no me voy porque está bien difícil. ¿Qué consideras tú que es la principal barrera que está limitando a jóvenes a tomar oportunidades que ahí están? Son tres. Hecho. En primer lugar, sí es el factor económico porque no es el principal, pero sí es importante porque hay que entender que las becas, la gran mayoría cubre un porcentaje, ¿no? Sí hay diferentes tipos de becas y entonces hay que evaluar los costos, pues, de que cada quien tiene adicionales, ¿no? Por ejemplo, en esta beca hacia España incluye hospedaje y la alimentación de lunes a domingo a las tres comidas. Entonces los chicos lo único que tienen que pagarse es su avión. ¡Wow! Entonces, más los gastos adicionales, pero bueno. A ver. Pero ¿cuánto te costaría, por ejemplo, una estancia de un mes en España tú solo y las tres comidas? Al final tú te la armas ahí con tu marucha y algo así, ¿no? Pero también eso, o sea, si también hay un deseo de aspiracional, ¿no? O sea, también si te regalan todo, dices, o sea, bueno, tal vez pensándolo, yo voy a trabajar para tener mi extra y esto lo voy a conseguir. Y entonces es un objetivo claro y la gente también, pues, trabaja mucho. Vuelve parte de la experiencia, a lo mejor conseguir un part-time job. O tu extra, ese 10% extra que necesitas para cubrir tu avión o el 20% y creo que también es una experiencia que te hace crecer, ¿no? Porque es otro tipo de emprendimiento también invertir en tu formación profesional. Ese por un lado. El segundo, en otros casos, es la falta de conocimiento de los programas académicos que existen. O sea, hay muchas becas, pero no saben cuáles son. Esto es literal, para este programa fuimos de universidad en universidad platicándoles y todos así de, pues, jamás habíamos escuchado de esto. Entonces necesitas conocer o estar cerca de, pues, las páginas oficiales que te informen eso. Y por último, el idioma, ¿no? El idioma limita. O sea, en este caso, pues, es en España español, pero tenemos que tomar en cuenta que la gran mayoría de los programas y las becas van a ser en inglés. Entonces, si solo hablamos español, limita a nuestras oportunidades a Latinoamérica y España. Totalmente. Muy bien. Buenísimo. Pues, bueno, ¿cómo te pueden seguir? ¿Dónde pueden buscar información? Este, a través de nuestras páginas en Facebook, que es Global Dreamers México, y en Instagram, Global Dreamers, y en Twitter también, Global Dreamers. Ay, no, 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 social media aquí, toda la estrategia. Sí, este, vamos a estar ahí dando el seguimiento y, pues, el tiempo que se va aquí y ahora desde Estados Unidos. Perfectísimo. Oye, pues, ya entrando en materia, repasamos un poco el currículum de Renata, y somos muy afortunados porque Renata también, ya, digo, eso es el pasado, pero ella se proyecta y tiene muchos planes a futuros. Y nos dio una muy buena noticia hace poco también, que fue aceptada a uno de los programas élite de relaciones internacionales en el mundo, en la Universidad de Johns Hopkins, en Washington, D.C., ¿no? Entonces, pues, hay que aprovechar ahorita que Renata todavía nos habla. Sí, 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 sí. Que es cuatacha y eso, porque después ya va a estar, si no eres embajador, no, 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 no puedo dialogar contigo, no encuentro temas en común. Este, igual va a ser. Así de, ¿y qué es en prepedia? Así, por favor, ¿cuántos lo escuchan? Cuántos exactamente. Entonces, este, qué bueno que tenemos a alguien tan estudiado y con tantas ganas y con tanto conocimiento como Renata para poder platicar de un tema que es muy interesante y que a lo mejor, Paco, si tú quieres platicarnos cuál es la noticia de la semana, de la sección que inauguramos la semana pasada, porque tiene mucho que ver con los temas que vamos a platicar. Noticias de sobremesa y la noticia de sobremesa es que China y Estados Unidos están agarrando a catorrazos y esto va también muy referente, pues, no, pues, piensa que el negocio, los temas de negocios son universales y que, pues, nada más porque tú das un tema de finanzas, también sabes de comercio internacional y relaciones internacionales y que si sabes de marca internacional, pues, también sabes del tema. Pues, no, pues, es totalmente, se cuece aparte, es totalmente diferente el tema de relación internacional y de comercio internacional con lo que, que, pues, repercute luego también el tema bursátil, ¿no? Pero, pues, aprovechando la experta y esto ya tiene años, tiene años esta discusión, esta, digamos, este versus entre Estados Unidos y China que no únicamente ahorita está pegando en el tema de exportaciones e importaciones. Entonces, ya históricamente, pues, trae una competencia entre compañías, entre tecnología, yo me puedo remontar un poquito a mi famosa y querida crisis de 2008-2009 cuando, pues, no había dinero en Estados Unidos y tuvieron que todavía, pues, visitar China para ver si les prestaba con todo el orgullo y con todo el dolor de su corazón, pero, pues, China era China, ¿no? Entonces, aprovechando a Renata, pues, básicamente es preguntar qué está pasando, cuál es la relación ahorita en estos momentos entre China y Estados Unidos, Estados Unidos y China. Bueno, yo quiero lanzar una pregunta a la mesa, a ustedes, o sea, creo que la pregunta aquí inicial a la cual debemos remitirnos es, ¿China va a desplazar a Estados Unidos como potencia número uno en el mundo en algunos años? ¿Lo ven ustedes? Mira, ahí te va, yo abro esto, hace, híjole, dos mil, dos mil cuatro, dos mil cinco, creo que está en primero, segundo semestre, fui a una conferencia organizada por el Teco Monterrey, ah, mira qué casualidad, el Teco Monterrey cuando estaba yo en Córdoba, y fue el que en ese momento era el canciller, que era Ernesto Derbez, ¿no? Y mencionaba que China era el futuro, estamos hablando de eso ya de unos, unos cuantos añitos, para no ponerle un número absoluto, y cómo poquito a poquito ha ido desplazando las famosas BRICSA también, que salían en ese momento, pero creo que este es el momento en que, en estos últimos tres, cuatro años, donde China se ha consolidado, como potencia, incluso, que creo que era lo que más adolecía, que era en la tecnología. Estados Unidos está componiendo de esta recesión de hace diez años, ¿no? Y China tuvo un avance increíble justamente por, por esta, esta crisis. No sé si vaya a desplazar, pero ya están a la par, a mi punto de vista, muy, 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 pero muy personal, sin conocer mucho del tema de lo internacional. Claro. Claro. Mira, yo pienso que ya desplazó a Estados Unidos, ¿no? La verdad es que hay varias cosas que tomar en consideración. Una importante es la demografía. 1.3 mil millones de chinos, uno de cada siete seres humanos es chino, versus, o sea, tiene... 327 millones. Tiene prácticamente cuatro veces la población de Estados Unidos, ¿no? El tema de Estados Unidos es el poder adquisitivo per cápita, que viene a ser mucho mayor que el de China, en cuestión de que la lana que hay en Estados Unidos, pues, se divide entre un cuarto o un quinto de la población que tiene en China, dándoles mayor valor adquisitivo o poder adquisitivo per cápita. Pero, en términos absolutos de GDP, pues, ya están ahí a la par, ¿no? Sí, 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 sí. El tema es que se reparten entre más personas. En per cápita, sí hay una repercusión. Sí, pero, 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 pues, se van viendo señales, ¿no? Esas son de que, de que, de que, pues, ya está sobrepasando o ya está llegando a los niveles con mucha, con mucho impulso detrás de, de, te voy a alcanzar y te voy a pasar y te voy a pasar por mucho. Ahora, en temas que yo estoy un poco más familiarizados, no tanto de política y no tanto económica, pero, por ejemplo, tecnológica, es muy claro que China tiene sus propias cosas, ¿no? O sea, no hay Uber en China, pero si hay un Didi. Exactamente. Que ya llegó. Que ya llegó, invadió y traen los billetes para hacerlo, hacer y deshacer. No hay Google en China, ¿no? Hay un Baidu.com, que es el, es el Google de ella. ¿Su buscador? Porque también hay un tema, que, también hay un tema ahí político. Ah, y ahorita voy para eso, ahorita vamos para allá, que es bien importante ahorita ese tema. No, no hay un Facebook, ¿no? Este, no hay un Twitter, no hay un Amazon, o sea, Amazon intentó entrar hijo, ¿no? No, o sea, hace un mes se salió. Sí, imagínate Amazon que tiene expertise y todas las canicas para jugar allá, ¿no? Y Alibaba está dominando el mundo, de alguna forma, ¿no? Está expandiendo en el tema comercial. Hay un tema interesantísimo también en China, que no se da en Occidente, que es el control que tiene sobre la población. A ver si también ahorita nos platicas un poco de eso, el sistema famosísimo este de puntos que tienen. Que si tú te quejaste del gobierno, el gobierno sabe que te quejaste y te resta tres puntos y luego ya no puedes acceder a un crédito o no puedes acceder al sistema de salud. Entonces, ese tema de control, como de película, así, total. Sí, como de panóptico del Estado panóptico. Bueno, creo que esa es la pregunta que nos llevamos haciendo, creo que ya por casi dos décadas seguidas, ¿no? O sea, si China va a superar a Estados Unidos, o más bien, ¿cuándo lo va a superar? Es la pregunta. ¿Tú qué piensas? Yo pienso que lo va a superar, que todavía en algunos sectores está más adelante que otros, pero, por ejemplo, en los internacionalistas, la cuestión principal o de los politólogos es el surgimiento, o sea, este desplazamiento va a ser pacífico o de guerra, ¿no? O sea, ¿cómo va a haber? Ah, ¿qué dijo? Esa es la verdadera cuestión. Entonces, hay dos grandes escuelas de pensamiento. Naturalmente, la de Estados Unidos, una de Estados Unidos muy fuerte, la de Chicago, opina que no ha habido en la historia un poder que suplante, o bueno, no que suplante, que le gane al otro, un hegemón que supla a otro hegemón, sin un conflicto, una guerra, ¿no? Pensemos en la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, Rusia, Recolión, o sea, en otros, o sea, hasta... Más atrás, claro. Entonces, pero hay otros, a otras escuelas, como precisamente, como les decía yo, del libro de Lee Kuan Yew, del padre fundador de Singapur, que habla que sí, que sí puede haber un surgimiento por la vía pacífica, o al menos, es lo que los chinos sí... Él piensa que los chinos, o sea, están en la idiosincrasia, este, pues, nos ocupamos de lo nuestro, y mientras no te metes con nosotros, o sea, nos vamos creciendo, ¿no? Porque literal siempre tuvieron esa barrera. Claro, o sea, es que China, o sea, dice, China quiere superar, pregunta, ¿Quieres superar a Estados Unidos? Sí, claro que sí, ¿no? China, si recordamos, es una de las culturas, o sea, de las pocas culturas milenarias, o sea, la forma en que los chinos están escribiendo hoy... Y totalmente aislados. Es la forma en la que hace cuatro mil años escribían. Nosotros, o sea, pensemos, nuestra forma de escritura del español... No, te lees el Quijote y no le entiendo nada. Y es español, o sea, nosotros no estamos escribiendo ni en náhuatl, ni en totonaca, ni en olmeca, ni en maya, eso se perdió. Pero los chinos es como si estuvieran escribiendo la lengua de sus antepasados. Entonces, traen un bagaje histórico y una idiosincrasia y filosofía. La lengua es una expresión de la cultura. Entonces, o sea, llevan muchos, muchos años con esa idea del lugar de China en el mundo. Antes, recuerden cómo en el lugar China siempre se conseguía como el centro del mundo... El centro del mundo. ...y todos los estados a su alrededor. Y eso es un poquito lo que pasa hoy día en el sureste asiático. En aquel momento, pues, la forma de tener relaciones diplomáticas pacíficas con China era mediante, pues, sí demostrar que eran superiores, por así decirlo, y a través de esta famosa ceremonia del Kou Tao, que era la reverencia hacia el emperador, y siempre pagando un poco de tributo. Entonces, pero China fue gloriosa y esplendurosa, pero hubo una época que quería lanzarse al mundo, pero no sé si recuerdan que hubo un emperador por ahí, que ahí sí les voy a armar con cuál emperador, pero decide que no va a haber más exploraciones. Entonces, que China se debe retraer y enfocarse a sí misma y hacia adentro de China. Entonces, China se cierra, y es posterior a esta época, es cuando vienen las potencias, como Inglaterra, bueno... En la otra parte del mundo. British Empire a querer forzar a China a abrirse al comercio internacional. Y como no, China no accede, y sobre todo no accede a relegar su superioridad, porque en ese caso tendría que aceptar que el rey de Inglaterra tiene el mismo estatus que el emperador. No lo iban a acceder. Entonces, tampoco accede a eso. Entonces, ¿qué hace Inglaterra? Pues ahí tenemos las dos guerras del opio, ¿no? Y obliga a China a abrirse. Entonces, también China es un país que se siente un poco, pues que ha sido expuesto y víctima un poco de las potencias occidentales. Y es por eso que tiene otra etapa de cerrazón con la revolución cultural, con Mao. Y recordemos, todo esto lo traigo aquí a confesión, porque es gracias a Estados Unidos, bueno, no sé si gracias, pero es por una política... Debido a... Debido a Estados Unidos, que China se abre nuevamente al mundo en los años 70 con Nixon, cuando China se cambia de ser aliado de la Unión Soviética a aliarse con los Estados Unidos. Y es a partir de ahí que empieza el crecimiento de China hacia el mundo y Estados Unidos le permite también a China desarrollarse. Estados Unidos entiende que para que... Para que el de... Este de... Defeat... Que el de... 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 Dilo en inglés, es decirle la palabra. Defeat. O sea, le venza a la Unión... Al que le gane a la Unión Soviética, tiene que aliarse de China y tenía que desarrollar a China. Pero ¿qué ha pasado? Es que China dio saltos cuánticos, ¿no? En la historia nunca ha habido un país que haya sacado tanta gente de la pobreza. Yo creo que en el plan de Estados Unidos sí era que China se desarrollara, pero ahora está en el momento de que... ¿Y qué va a pasar cuando nos gane? En el aspecto de la tecnología, que es donde ya empiezan temas de seguridad nacional para Estados Unidos, donde se ve amenazado. Porque, pues, pensémoslo en términos de países, pues, si ves que se está haciendo fuerte, tiene capacidad armamentística, pues, si pones tus barbas a... A remojar. Fíjate, yo me remonto a mi querido 2008, de que si China no hubiera tenido esta política, o esta cultura, también hubiera bailado con la más fea. Porque en un mundo tan globalizado, financieramente, todo está en el sistema financiero internacional, China siempre tuvo lo suyo nada más. Motivo por el cual no colapsó de manera financiera a como todos los demás países. Claro. Porque ahorita, como mencionamos, o sea, China siempre ha tenido esa muralla, que tiene una portecita que abre, sierra, pero siempre ha sido para ellos y por ellos. Así es. Y cosa que lo ha representado también con su gente. Claro. Y la política de China, o sea, a diferencia de Estados Unidos y China, cuando, o sea, en términos de hegemón mundial, o sea, Estados Unidos, su visión era implementarla en el resto del mundo. Los chinos no quieren eso. O sea, los chinos no quieren adoctrinar al mundo en el sionismo o la cultura china. Al contrario, son receptivos, ellos son al interior y no tienen esa idea de llegar a llevar su cultura a otros lugares. Si hacen alianzas, amistades, es con el interés de desarrollar a su propio pueblo. Ellos saben que tienen un problema muy grande, demográfico, y que en unos años, si la tecnología no les permite desarrollarse, van a tener población mucha, muy vieja y con muy poca tecnología. Y ese va a ser un gran problema en los próximos años para China. Por eso, tiene que dar el salto tecnológico ahora. Que justamente está esta política de inicio todavía de hace unos cuantos años, de que si alguien quería invertir en China, tenía que ser a la par de una empresa china. Así es. ¿Cómo se llamaba eso? Un joint venture. Tienes que hacer una fusión de una empresa extranjera con una empresa china. Y eso es lo que ahora es también parte del argumento de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Porque hay un tema que es en la sección 301 de la ley del comercio. No, es la primera vez que alguien viene tan preparado para esto. La transferencia de la tecnología es una preocupación para Estados Unidos. Porque no solamente se alían las empresas, pero a esta alianza hay technology transfer e información confidencial, patentes, que los chinos han adoptado. Y todos sabemos que no es un secreto a voces, que los chinos hacen copias piratas de todo. Sí, sí, claro. Pues a Estados Unidos le preocupa esto y es cuando ya le estás poniendo el stop a China en este momento. Ya, vas a dejar de hacer esto y porque esto atenta a la seguridad nacional. Por esta razón, yo también voy a ponerte aranceles. Bueno, explicado con manzanitas. ¿No? Ay, gracias, gracias por hacerles. Te pongo aranceles sobre ciertos productos específicamente que están en estas industrias de alta tecnología. Porque el plan de China, el plan 20, Made in China 2025. ¿Qué es planación? Esa es planación estratégica a nivel país. O sea, visión de nación. Ellos quieren dar el salto en manufactura de una manufactura de mayor nivel. No de manufactura media, sino high-tech manufacturing. Y justamente esta guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China, muchos de los productos a los que Estados Unidos les está poniendo un arancel son para justamente que están, atacan directamente a estas industrias, por así decirlo. O sea, no es, o sea, a veces pensamos que si Trump es ocurrente. No, no, no. No, no, no. Así le sabe. Está, tiene gente muy, tiene gente, sí, sí, claro. Muy inteligente atrás. Así es. Oye, ahorita que decía Paco de la planificación estratégica como país, eso es algo que yo creo que le funciona muy bien a China por su hegemonía política, ¿no? El tema de que ellos sí pueden tener temas de planes a largo plazo y que se van a ejecutar y que es un tema que nunca va a poder pasar en México porque yo tengo mis planes, me tardo tres años en planear, ejecuto lo que puedo en tres años o jalo lo que puedo también, muy cultural, y la siguiente administración borrón y cuenta nueva, ¿no? Y China, ¿no? China tiene, tiene planes a largo plazo que sí se, valga la redundancia, se planean y se ejecutan, ¿no? Y creo que es un ejemplo de esto que también se tiene como mito que entre menos población hay más crecimiento como país. No manches, claro que no. Y ahí siempre están los clases de que ejemplos de Suecia, Noruega, Finlandia. Pues yo creo que... Estados Unidos mismo. O sea, tiene 300. Exactamente. Hay que distinguir entre el tema, a lo mejor ahí sí, de calidad de vida de una población versus crecimiento. Ajá, también, claro. Porque puede haber lugares muy pequeños, Liechtenstein, con calidad de vida top en el mundo, pero son, no sé, voy a inventar el número 200 pelados y se casan con sus primas. Ajá. Pero viven súper bien. que tienen un muy buen nivel de vida porque la riqueza del país... Está en 200 personas. Se divide entre 200, ¿no? El per cápita es muy alto. Claro, y también habría que ver también, o sea, ya las nuevas, pues, corrientes, ¿no? De que el crecimiento y si solamente el crecimiento económico es lo único que nos debe importar, que tanto el bienestar... O sea, China tiene también otros problemas como el medio ambiente, que no sé si han visto memes que ahora la Ciudad de México ya parece como Beijing, ¿no? De la contaminación. Pero bueno, retomando lo que... Lo que decías de la planeación estratégica, creo que, o sea, fue Deng Xiaoping, el gran maestro, la mente de China que decidió abrir, y él dijo, en 50 años, o sea, en 70 años, China va a hacer esto. Y 2025 coincide en el año en que Deng Xiaoping dijo se va a hacer esto, ¿no? Y China tiene bien... O sea, está bien planeado lo que quiere conseguir. Ahora, aquí lo interesante... Pero es por la forma de gobierno. A ver, ¿a qué costo, no? O sea, ¿cuáles son los costos? Porque, pues, decíamos antes de que nos empezáramos a grabar que el tema de la democracia versus autoritarismo y también son uno de los grandes temas que están en el mundo actual, dominando el mundo actual. Entonces, este... Por ejemplo, la gran... Pues, el gran paradigma antes, tú decías ahorita un ejemplo de desarrollo versus población chica, desarrollo grande, ¿no? Era una teoría, ¿no? También tenían... Estados Unidos tenía la suya de democracia, crecimiento. O sea, es consecuencia... La democracia... El crecimiento es consecuencia de la democracia. Pero ahora hay países que nos están demostrando que no necesariamente tienes que ser democrático para tener crecimiento. Entonces, eso está contraponiendo a, pues, a toda la tesis liberal del orden en el que fuimos. Sí, ajá, ajá. Pues, el mismo Singapur, Que es lo que platicábamos hace rato que tú decías. Bueno, es que en tema de crecimiento económico, pues, sí, ahí vamos. Vamos creciendo. Pero, ¿a qué costo de libertades, no? El tema de la libertad, pues, tenemos que implementar ciertas políticas que restringen de alguna forma la libertad. Pero, por ejemplo, son países que no tienen tema de... Delincuencia. De delincuencia, de contaminación, de... Bueno, un montón de problemas que en los países libres, pues, la libertad fue libertinaje. Yo creo que aquí el ejemplo... Se vuelven problemas. El ejemplo número uno en estos temas Millennial es el WeChat en China versus la gama de productos de redes sociales que tenemos nosotros acá, de este lado del mundo. WeChat, en China, esta compañía que se llama Tencent, si no me falla la memoria, el grupo, para China todo está concentrado en una sola aplicación. O sea, ellos no tienen Facebook, ellos no tienen incluso Google, no tienen WhatsApp, no tienen PayPal. Entonces, por política de gobierno le dieron la conción o el permiso a esta compañía WeChat de que sean el Facebook, que sean el WhatsApp, que sean el Apple Pay o que sean el equivalente a PayPal y todo está manejado en esa red social. Ahí hacen sus llamadas, ahí es su red social, es su buscador. O sea, todo está concentrado en una sola red social. Que eso conlleva también al tema de libertad de expresión. Claro. De los famosos puntos. Todo está bien. Es una por otra. Ahorita estaba también que justamente gracias a esta aplicación ellos traen como una especie de absorción en cuanto a pagos electrónicos del 83%. Una persona a ese nivel de esa cantidad de grasa a su tecnología es del 86% versus incluso Estados Unidos que está por ahí del 36, 40. Y esto va un poquito también de lo que estábamos hablando antes de estos nuevos controles y estos reward systems para ser buenos ciudadanos que China está implementando. O sea, también el gobierno sabe que una población así, o sea, por mucha cultura tradicional, o sea, no es fácil controlar a 1.3 billones de personas. y además que son personas que están expuestas al mundo, que pueden viajar, ¿no? Como, por ejemplo, los cubanos. Exactamente. Dentro de los cerrados es abierto, pues. Exactamente. Pero que pueden viajar, que pueden tener, de hecho, China promueve que se vayan a educar a Estados Unidos, que se vayan a educar al mundo para que traigan lo mejor y regresen y con eso puedan desarrollarse. Entonces, este, pero, pero desde luego con una idea de un control estatal para que las cosas funcionen de acuerdo a los objetivos económicos y del partido, ¿no? O sea, es muy fácil desarrollarte, por así decirlo, si el gobierno dice, bueno, yo voy a apoyar completamente esta industria, solo vamos a desarrollar, no sé, el industrio del acero, las exportaciones y toda la carne al asador en eso, ¿no? Entonces, obviamente, el país se desarrolla en ese sentido. Pero, en el tema del control, pues, ciudadano, pues, también es, o sea, es criticable, ¿no? O sea, cómo logras estos objetivos, pues, tener, pues, a la gente trabajando en estos, en estos lugares y, pues, vigilarlos, ¿no? Y me parece lo que dices de la, el uso de las aplicaciones y de las tarjetas y de la, Sí, porque te están vigilando. Por todos los medios, ¿no? ¿Para qué? Pues, para llevar este control y, pues, que no haya tanto así como una subversión al orden, ¿no? Porque al final no es tanto por disrupción, es porque de, va a alterar, o sea, va a alterar con la visión, la idea de la China, hacia dónde tiene que llegar China. O sea, nada va a impedir a dónde tiene que llegar China y el lugar que ocupa en el mundo. Y eso implica, pues, controles, ¿no? Este, políticas estratégicas. Sí. Y, pues, sí, decíamos, ¿no? O sea, y puntos de que si eres, si el gobierno chino se da cuenta que eres alcohólico, te va a quitar puntos, ¿no? De hecho, algo que yo sí leí una nota, de que ya deudores, morosos, por ejemplo, no pueden comprar boletos de avión porque ya están, este, pues, de las aerolíneas ya les pasaron la lista. O sea, ellos no pueden comprar. ¿Sabes qué, mi chavo? Tú no puedes comprar. Entonces, eso te da, este, pues, puntos y recompensas, un sistema para, pues, cómo le haces para controlar a tanta población, pues, a través de la tecnología. Oye, Renata, yo te tengo una pregunta. Les tengo una pregunta a los dos. ¿Quién va a ganar la guerra ahorita a Arancelaria? ¿Qué va a ser esa pregunta? ¿Hay malo en esta película? Pues, el tema de la guerra comercial, cualquier experto, economista de renombre, te va a decir que... ¿Como Renata? No, 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 yo no. De justo te voy a decir, como yo no. Como yo no soy ni economista ni de renombre. Pero, pues, todos argumentan que el gran perdedor, pues, siempre salen perdiendo los dos. Sí. Y el mayor perdedor son los consumidores. Y sobre todo en los países que estamos ahí en vías de crecimiento. Claro. Y, o sea, la verdad, los impuestos a las importaciones, este, pues, chinas les afectan a los, a las personas que consumen esos bienes. Porque al final el consumidor es el que paga los impuestos. Exacto. Y la logística y todo. De hecho, Walmart, este, en la época decembrina, presionó al gobierno de Trump para retirar algunos aranceles, porque, pues, gran parte, imagínense, de dónde viene todo lo que compramos para Navidad, ¿no? Sí, sí, sí. De China. Y lo más barato es, pues, es chino. Entonces, los productos chinos, este, al encarar... Sí, en crisis 94, mis avidas eran, eran chinos. Es la verdad. Los Mike. Los Mike, exactamente. Y pensamos que... Los Mike son G-Book. La gente más, con recursos más escasos son los que, pues, generalmente ocupan, este, bienes de este, de este tipo, ¿no? Que vienen de este país. Y sí, o sea, al final, la guerra comercial, pues, es una guerra de desgaste. No hay, en la historia, una, o sea, en la historia reciente, un episodio en el que, digamos, hay un claro vencedor. Claramente, esto es una forma de coerción, ¿no? Para que China haga o deje de hacer cosas. Por ejemplo, el tema de propiedad intelectual. También China tiene otro... O sea, si es un poco culpable de lo que está haciendo, ¿no? O sea, vende, este, el... exporta productos por abajo de su precio, el famoso dumping. Dumping. Se roba tecnología, tiene manipulado el yuan, el yuan, perdón, el reninvi, la moneda. Se habla de una explotación de su propia... De su propia mano de obra. Entonces, o sea, y también la información no es clara. Entonces, hay muchos temas, o sea, China también compra, tiene muchas... Tiene lo suyo. O sea, sí, 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 se lo buscó, ¿no? Pero lo que habían hecho gobiernos anteriores, o al menos la visión de Obama, era contener a China de otra manera, con la alianza trans-pacífica y de una versión más soft, por así decirlo. Pero pues obviamente... Y más diplomática. Más, desde luego... Que son expertos en este tema. La nueva administración, o sea, Trump tiene completamente otra visión y de cómo se deben hacer las cosas y un equipo que piensa que ya estuvo bueno de ser también abusados, ¿no? Por el tema de China. Porque también es cierto que China, o sea, Estados Unidos tiene aranceles muy bajos. O sea, Estados Unidos no le cobra muchos impuestos, el tipo de impuesto, a los productos que importan. y China, por su parte, tiene aranceles muy, muy altos. Proteccionista. Así se negoció. Cuando China entró a la OMC, eso fue lo que negació. Estados Unidos, no recuerdo los datos, pero por ejemplo, Estados Unidos sí tiene una media de 3% de todos los aranceles, no de sus productos. Frase matona. Uno no obtiene lo justo, obtiene lo que logra negociar. Lo que logra negociar. La verdad, sí. Entonces, Estados Unidos se queja de que China tiene más impuestos a los productos que van americanos a China. O sea, dice, ¿por qué los carros, autos americanos en China pagan más impuesto que lo que nosotros no pagamos a pagar? Cuando los mandamos. Pero es porque lo que Estados Unidos negoció también. Sí. Estados Unidos tiene la idea de que es una nación abierta al comercio, entonces le interesaba traer, pues así como ha traído inversión capital, también productos abajo, sin muchas restricciones. Oye, hago paréntesis, por ejemplo, esta marca Bike, que es este B, A y C, la verdad, les conozco como se pronuncia, que es China. Esto es una inversión, es una apuesta que está haciendo Carlos Slim y trae esos coches chinos aquí en México. Que ya hay un antepasado, está la famosa marca Fou o Fou, que la trajo salida. No funcionó. No funcionó. En Electra, ¿no? Ajá, que por medio de Electra y toda esta cuestión. Electra patrocinamos. Abrió, abrió, no vamos, estamos hablando mal de ti, pero perdón, no funcionó, la planta tenía un tema también de postventa bastante interesante, pero desde esos años ya empezaba a entrar en productos de alta gama tecnológica, como lo mencionas, ya no únicamente era el juguetito del trompo mexicano hecho en China. Oye, pues en los celulares se está viendo. No, 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 no hay nada. Los Huawei. Huawei versus Apple. Y justo también traigo una notita de Huawei, que el pasado diciembre, por ejemplo, te comentaba que fue también un tema diplomático, de crisis diplomática, porque arrestan en Canadá a la CFO de Huawei, que es creo que la hija también del dueño. Del dueño. Y en la sección chismes internacionales. Chismes internacionales. Se arrestaron, pero no están haciendo nada malo. Bueno, aparentemente. Me sentí como en un ventaneando, pero elegante, porque es de negocios. Resulta que hay una presunta investigación o se le inculpa de que Huawei puede tener esta operación. Espionaje. Exactamente. Espionaje. Entonces, Estados Unidos ahora está preocupado de que las empresas que están chinas, chinas en Estados Unidos, pues también están ligadas de alguna manera. Coludidas. Son caballos de Troya. Y además tienen aparentemente relaciones con Irán y Corea del Norte que claramente violan algunas sanciones que les ha impuesto Estados Unidos. Entonces, es un tema muy complejo de chismes internacionales. Bueno, fue liberada, pero bueno, sí hubo una tensión diplomática entre Canadá, Estados Unidos y China. Guau. Oigan, está interesantísimo. No, se fue volando esto. Ya, odio ser el aguafiestas. Paripoper. Pero, se fue volando esto. ¿Con qué idea te gustaría cerrar, Renata, este podcast? Porque ya, acuerda lo que normalmente tenemos como límite. Como límite y nuestro público nos pide. ¿Y qué? Sí. ¿Con qué te gustaría cerrar? ¿Qué ves relevante de este tema? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Cómo nos afectará? ¿México, qué posición juega ante estos dos gigantes? ¿Qué nos comentas? Bueno, creo que, como decía, es una guerra comercial, es una guerra de desgaste. No hay claramente ganadores. Vamos a ver, es cosa de quién da la mano a torcer. Ajá. Pero, creo que a México le beneficia, o sea, bueno, la renovación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el T, ahora el T, no se hubiera dado en el contexto de esta guerra comercial. Entonces, claramente es un tratado que aprovechamos, renueva el comercio y renueva la relación. ¿Se negoció bien? Eso, pues, no estuvo presente, entonces, no te puedo decir. Pero, o sea, es un tratado moderno, ¿no? Ya viste, cuando ya aprendí también a hacer diplomática, es un tratado moderno. O sea, las palabras correctas. Es un tratado moderno que sí, que pretende, o sea, y que incorpora nuevos sectores que antes no tenían. No, pues, estás hablando que el boom evolucionó 30 años. Claro, o sea, no es lo mismo, ni los autos, por ejemplo, ¿se acuerdan? Los autos hace 30 años. Sí, sí, sí. Mucho uno que otro tenía clima. No, no, mi century del 85 era una lancha. Hoy día tenemos que, se tiene que regular las condiciones actuales del comercio y obviamente irán cambiando, pero también hay temas, por ejemplo, NAFTA no tenía incorporado tanto el comercio electrónico, ahora sí, y decíamos el Amazon y todas estas compañías, pues, lo que más, pues, el comercio está migrando, ¿no? Para estos canales, ¿no? también, o sea, hay nuevos retos, creo que finalmente, o sea, hay temas que están ahí, México, Estados Unidos, siempre en discordia, pero, pues, claramente también, por ejemplo, en el tratado, en el nuevo, en el T-MEC, hay una clausura muy interesante en la que no se puede, México le tiene que notificar a las otras partes en caso de que quiera hacer un tratado, un acuerdo con países o economías que no son de libre mercado. Entonces, eso es, especialmente, así, target, ¿no? Hacia China. hacia China. por eso les digo que este nuevo tratado que rige la relación más importante de México, un socio más importante, pues, no se podría dar sin estar en este escenario mundial. ¿Qué es lo que veo? es una incertidumbre. Creo que estaban los años que antes era, pues, quizá, era un poco más lineal la trayectoria del mundo, pero hoy la incertidumbre, los cambios, pues, nos tienen un poco en tensión. es más global, hay más información y, pues, con más información se crean muchos más miedos, temores y la información viaja rapidísimo, ¿no? Así es. Entonces, pues, lo que es seguro es que estamos en una época de incertidumbre, seguramente también se puede ver en los mercados. y, pues, eso todo, o sea, al final, aunque digamos que los, pues, no estamos conectados, la realidad. Todo es sistémico, totalmente sistémico, ¿no? Entonces, agradezco mucho que hayan accedido a invitar a un internacionalista al programa de Emprepedia Podcast. Sí, ¿no? Gracias a ti, sobre todo, que se dieron, los tiempos de Dios son perfectos, de que se pudo prestar a esto y, sobre todo, en una nota que a veces como que así le pregunto a mis alumnos o luego a la gente de, allí está la nota de China con Estados Unidos, como que se quieren así dormir porque no entienden, o sea, no dimensionan el grado de afectación o de que puede suceder o beneficiar en los negocios. Entonces, yo creo que, pues, ¿quién mejor que Renata? Que cuando Renata habla es porque sabe, ¿no? Que nos explique con manzanitas todo esto. Para finalizar, ¿Recha alguna otra cosa? No, nada, me quedé ido y me quedé pensando en lo de los tiempos de Dios es perfecto porque me mandaron un meme de un baterista que está tocando y que otro lo está viendo y dice, wow, los tiempos de Dios son perfectos. A que veas, está sincronizado aquí todos los elementos. En eso me quedé pensando, yo, es muy interesante lo que estaba diciendo, me quedé pensando eso. Perdón. Pero bueno, bueno, fueron un poquito más de 30 minutitos, fue una plática. Es edición especial porque ha invitado especial. Edición especial de Emprepedia sobre temas internacionales. Mucho caché, mucho caché, mucho taco en este, en este episodio. Espero que les haya gustado. Nos vemos la siguiente semana en este Emprepedia Podcast. Felicidades a todos los profesores. La verdad es que, sobre todo a todos los que fueron nuestros profesores porque sin que, váyanos a sudor, dolor, no seríamos quienes somos ahorita y no estaríamos justamente, tal vez no estaríamos haciendo este podcast. Bueno, yo me despido, nos despedimos, nos vemos la siguiente semana y recuerden que aquí en Emprepedia todo lo explicamos con manzanitas. Adiós. 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 Adiós.